¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Para todos los que no me conocen, yo me llamo Lesslie y este es un video muy especial porque como ya sabrán, estamos a punto de regresar a clases y yo sé que a veces los profesores no nos dejan sacar nuestros dulces o comer en clase por ciertas razones, pero no se preocupen porque vamos a poder esconder en este video, bueno, les voy a dar algunos tips para esconder sus dulces favoritos en los útiles escolares. Así de fácil como lo escucharon es lo que les voy a enseñar para que podamos comer los dulces que queremos. Si uno de tus dulces favoritos es en polvo, esta es la mejor opción. Vamos a fingir que el polvo es la basurita de nuestro sacapuntas, de nuestros lápices o colores. Para eso vamos a necesitar un sacapuntas de cajita o donde puedas guardar como la basurita cuando no quieres levantarte todo el tiempo para ir al bote de basura, ese vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer es algo súper fácil porque vamos a agregar el polvito en nuestro sacapuntas, así de fácil. Lo guardamos en nuestra estuchera y cuando necesitemos o se nos antoje un poco de dulce, ahí es cuando lo vamos a tomar porque nadie se va a dar cuenta que en nuestro sacapuntas tenemos dulce. ¡Qué delicioso! Si tú eres fan de chamoy como yo o hasta de los dulces líquidos, esta opción es perfecta. Necesitamos un recipiente de pegamento blanco y de preferencia que no sea un recipiente transparente para que podamos ocultar mejor nuestro líquido chamoy o dulce, lo que queramos. Lo primero que vamos a hacer es lavar súper bien nuestro recipiente porque si tiene residuos de resistol, realmente no nos va a gustar nada nuestro dulce. Ya que tenemos súper bien lavado nuestro recipiente, ahora sí vamos a agregar nuestro dulce favorito. En este caso yo voy a agregar chamoy, pero tú puedes agregar lo que a ti más te guste. Y ahora sí nadie se va a dar cuenta que dentro de tu resistol tienes un poco de chamoy, pero no se te ocurra prestarlo porque así sí se van a dar cuenta. Si de vez en cuando se te antoja comerte una botana, yo te recomiendo este tip. Muchas veces nuestros cuadernos llegan a estar forrados, así que lo que podemos hacer es utilizar un forro falso. O sea, podemos encontrar este forro en nuestra papelería y ponérselo en una de las caras del cuaderno. Verás que por la parte de adentro tiene como una pequeña bolsita, pues en esa es donde vamos a agregar nuestra botana. Sí, súper delicioso. Solo no la metas a tu mochila con otros cuadernos porque se nos puede aplastar todo. Y ahora sí, cuando estés en clase y te de un poquito de hambre, puedes optar por esta opción. La siguiente opción es una de las más divertidas para mí. Lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros lápices por unas gomitas o deliciosos palitos de dulce que de verdad a mí me encantan muchísimo. Y para eso vamos a necesitar nuestra caja de colores, así que no tires tu caja de colores. Finge que todavía los tienes en la caja. Vamos a imprimir la caja con todo y los colores para que podamos simular que los colores están por dentro todavía. Y no, vamos a meter nuestra hoja dentro de nuestra caja de esta manera. Ahora sí, vamos a poner todas nuestras gomitas o lo que tú quieras tiritas de dulces, lo que más te guste. Y no te los acabes todos de un jalón, así que te recomiendo que te los vayas dosificando. Para los que son amantes de los dulces chiclosos, sabrán que muchas veces cuando abrimos este tipo de paquetes hacemos un verdadero desastre. Lo primero que tenemos que hacer para que no nos cachen es esconder nuestros dulces o chocolates o lo que más nos guste. Para esto vamos a necesitar un marcador y esto es para que podamos poner ahí todos nuestros dulces. De preferencia, pon los dulces del color que es tu marcador, o sea, en este caso estoy usando amarillo y naranja porque de ese color son mis marcadores. Y así nadie se va a dar cuenta que dentro de tu marcador tienes unos deliciosos dulces chiclosos. Otro escondite perfecto para dulces redonditos o dulcecitos vendas o lo que quieras, son unos marcadores. En este caso yo también voy a utilizar los marcadores del mismo color de mis dulces, pero mientras no se vea o no se refleje el color de los dulces, está perfecto porque podemos poner lo que queramos ahí adentro. Así que vamos a utilizar estos crayones tipo plumón, más o menos, es una combinación muy extraña, pero vamos a quitarle todo o si ya está vacío muchísimo mejor. Tapamos nuestro plumón, crayón o marcador que tengamos y ahora sí nadie se va a dar cuenta que ahí dentro tenemos unos deliciosos dulces. No sé ustedes, pero yo soy muy fan del chicle y sobre todo de este chicle que es como si fuera toda una tira o de metro y para esconder este chicle es muy, muy fácil. Lo que vamos a necesitar es un despachador de cinta adhesiva, estos los puedes conseguir en cualquier papelería. Lo que vamos a hacer es retirar el despachador de la cinta adhesiva, después vamos a tomar la goma de mascar de un metro y vamos a enredarla alrededor de nuestro despachador de esta manera. Te va a quedar como si fuera cinta y si alguien te pregunta ¿qué cinta tan extraña? puedes decirle que es una cinta decorativa color rosa. Otro tip para esconder una deliciosa botana es que si tú tienes estuchera o regularmente llevas a la escuela, muchas veces llegan a tener más de dos compartimentos, en este caso yo voy a utilizar las estucheras de Lesslie Polinesia, si ustedes compraron estas estucheras les van a servir muy bien, pero si no, no importa, ustedes pueden escoger la que más les guste, así que vamos a necesitar una servitualla, tu botana favorita y una estuchera. Lo que vamos a hacer es tomar una servitualla y doblarla en forma de bolsita para poderla poner dentro de nuestro escondite secreto, esto nos ayudará a conservar mejor nuestra botana, nuestras papitas o lo que queramos y también para que no se manche la estuchera. Después colocas todos los lápices colores que necesites en tu estuchera y cabe bastante bien y nadie se va a dar cuenta de este tip. El otro escondite secreto son para los amantes de goma de mascar, para eso vamos a necesitar goma de mascar de tira, lo que vamos a necesitar son unos post-its, porque lo que vamos a hacer es cortar nuestro chicle en tamaño de un post-it de esta manera y lo único que vamos a hacer es cortar nuestras tiras de goma de mascar con un cuchillo o tijeras super limpias, ya que tengas tres o cuatro tiras, ahora sí las vamos a juntar y las vamos a revolver con nuestros post-its, se darán cuenta que no parecen que son gomas de mascar porque están bastante camuflajeadas. ¡Y listo! Nadie se va a dar cuenta que tenemos goma de mascar a la vista. Y nuestro último escondite secreto es para los amantes de las gomitas. Para esto vamos a necesitar un lápiz adhesivo, ya que el lápiz adhesivo no tenga nada, vamos a lavarlo super bien porque no creo que quieran un poco de sabor adhesivo, ¿o sí? Y ahora vamos a derretir nuestras gomitas hasta que nuestra consistencia de gomitas quede totalmente líquida. Ya que esté super líquido, ahora sí vamos a poner un poco de aceite de olivo o aceite de cocina en nuestro recipiente para que no se pegue absolutamente nada de las gomitas. Y ahora sí vaciamos nuestra mezcla líquida. Lo dejamos enfriar aproximadamente de 15 a 20 minutos y ahora sí lo tapamos y ya está listo para llevarlo a la escuela y disfrutarlo en cualquier momento sin que nos cachen. ¿Ya vieron qué fácil fueron hacer estos 10 escondites secretos? Aparte todo esto lo tenemos en nuestros videos útiles escolares y es muy, muy, muy fácil. Espero que les hayan gustado mucho estos tips, si fue así denle mucho, mucho amor a este video y recuerden que si hacen alguno de estos, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. También ya que están a punto de regresar a la escuela, me encantaría que me contaran qué es lo que más extrañan cuando están de vacaciones. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video, si fue así denle mucho amor y nos vemos en el siguiente. Adiós, polinesios. ¡Los amo!